hola qué tal los saludos les habla angelo rico y lo que están viendo en este preciso instante es mi cartera personal de inversiones cuáles son las principales características de aquellos activos en los que yo decido ejecutar una operación de inversión una de las principales características es que son acciones que representan a compañías con un gran valor fundamental compañías que pueden ser blue chips o dividen aristocrats o dividen kings o dividen champions o que pueden ser también acciones del estilo blue chip pero de crecimiento como son las principales tecnológicas que todos conocemos esa es la principal característica son acciones de compañías con un gran valor fundamental la segunda característica de estas empresas es precisamente que la mayoría de ellas como se aprecia en esto que ustedes están viendo en este momento es que la mayoría de ellas pagan un gran dividendo en este momento creo que tengo más de 35 compañías en cartera y algunas de ellas me pagan dividendos en torno al 16% de dividend yield otras me pagan el 7% el 8% el 9% el 4% o el 3% la mayoría de ellas me pagan dividendos esto es interesante porque casi que no tengo ninguna semana del año en la que no lo reciba por concepto de dividendos dinero en efectivo en mi cuenta bancaria entonces la primera característica es que todas estas empresas en las que yo decido invertir son compañías de gran calidad fundamental y la segunda característica es que la mayoría de ellas me pagan dividendo la tercera característica característica que quiero comentar y a continuación entenderán por qué explico todo esto la tercera característica es que no son compradas de golpe sino que son compradas de manera fraccionada esto es interesante y es un consejo que yo intento darle a todo el que me lo pide nunca deberíamos invertir de golpe todo nuestro dinero lo que deberíamos intentar es realizar pequeñas compras para construir una posición en el activo que es de nuestro interés porque no deberíamos realizar de golpe una sola transacción con la mayor parte de nuestro dinero o con todo nuestro dinero porque y creo que ustedes probablemente estarán de acuerdo conmigo es muy difícil identificar el timing market apropiado es decir es muy difícil comprar cuando los precios están en los mínimos y también es muy difícil vender cuando los precios están en los máximos es muy difícil dar con el timing market apropiado por lo tanto si esto es difícil y nosotros aceptamos con humildad que es muy complicado comprar en los mínimos y vender en los máximos entonces no deberíamos realizar una única operación a un único precio deberíamos realizar varias compras primero con el objetivo de construir una posición y segundo con el objetivo de reducir los riesgos no estoy comprando a un único precio sino que estoy comprando a distintos precios pero eso que yo estoy explicando todo lo que estoy explicando en este momento y todos los apartados anteriores hacen referencia no a trading sino a inversión y hacen referencia por supuesto a invertir con dinero propio y no a invertir con apalancamiento o con crédito entonces el tercer punto es que no deberíamos realizar una operación única a un único precio sino distintas compras a distintos precios y esto aumenta bastante bien el potencial de rendimiento que vayamos a obtener por esa inversión el cuarto punto o la principal característica de esta cartera de inversiones que te acabo de mostrar y que es la mía en la actualidad es que todas estas acciones a pesar de que pertenecen a compañías con un gran valor fundamental han sido compradas con descuento que quiere decir esto que fueron compradas cuando estas acciones estaban siendo castigadas por el mercado o por alguna coyuntura que estuviese enfrentando cualquiera de estas compañías o por una caída generalizada del mercado en términos generales lo que yo siempre intento es comprar calidad a bajos precios yo primero identifico la calidad y después tengo que tener la paciencia porque la tengo que tener para poder esperar el momento de la caída en los precios y poder invertir a bajos precios lo que ninguno de nosotros como traders y como inversionistas deberíamos perder de vista es que los mercados son un sitio maravilloso en el cual el dinero se transfiere de manera muy eficiente desde los impacientes hacia los pacientes nosotros debemos intentar por todos los medios pertenecer al grupo de los pacientes pertenecer a aquel grupo exclusivo y que yo definiría como el 1% de los inversionistas y los traders que primero identifican compañías e identifican acciones de gran valor fundamental y después tienen la paciencia necesaria para esperar los bajos precios y la quinta característica que quiero mencionar y que quiero comentar y que quiero resaltar es que yo no solamente construyo una posición sino que yo lo que hago es construir una cartera de inversiones tener una cartera de inversiones es interesante porque al final lo que estamos haciendo es coleccionar acciones o activos de un gran valor fundamental comprados a bajos precios y la mayoría de ellos nos están pagando dividendos lo cual se convierte en un ingreso pasivo a lo que le tenemos que añadir el potencial de valorización y este potencial crece significativamente cuando nosotros compramos estas acciones de calidad a bajos precios o con descuento pero es que además de estar comprando activos de calidad estoy comprando es un conjunto de activos una cartera de inversiones un portafolio de inversiones y además de estar comprando calidad como estoy comprando un conjunto de activos de calidad estoy reduciendo los riesgos porque desafortunadamente y esto no solamente ocurre en la bolsa sino en cualquier circunstancia de la vida desafortunadamente por más acciones de calidad o por más que tengamos una filosofía de invertir en calidad nada nos garantiza que al final una determinada de inversión resultará exitosa o que esta compañía no se vaya a meter en problemas o tenga que enfrentar demandas o que en algún momento alguno de sus directivos tenga actuaciones poco éticas o incluso delincuenciales nada nos garantiza el hecho es que invertir en calidad reduce estos riesgos pero no lo reduce al nivel de 0% por esto es que construir una cartera de inversiones un conjunto de inversiones reduce todavía más el riesgo de pérdida grave o absoluta sobre nuestro dinero entonces hagamos el siguiente repaso yo solamente compro activos y en este caso acciones de un gran valor fundamental la mayoría de ellas me pagan dividendos muchas de ellas altos dividendos las compro con descuento no compro a un solo precio es decir no realizo una única transacción sino que realizo múltiples operaciones para construir una posición pero es que además no compro una sola acción sino que construyo un portafolio de inversión una cartera de inversiones esto es lo que yo vengo haciendo desde que tenía 33 años que fue la edad en la que renuncié a mi trabajo como operador bursátil esto es lo que yo he estado haciendo y los resultados son maravillosos piensen en lo siguiente primero la mayoría de las personas infravalora lo que podemos lograr en 10 años en 20 años o en 30 años pero al mismo tiempo la mayoría de las personas sobrevalora lo que puede lograr durante los próximos 3 meses 6 meses o un año y este enfoque creo que es totalmente equivocado piensen si nosotros invertimos en activos de gran calidad fundamental y los compramos con descuento cuando el mercado está castigando sus precios y mientras estos precios se recuperan y mientras los precios persiguen el valor fundamental de estas compañías que es creciente mientras esto ocurre en el intermedio obtenemos ganancias por dividendos imagínense este tipo de portafolios donde podrían estar o a donde nos podrían llevar durante los próximos 10, 20, 30 o 40 años estoy completamente seguro que existe una alta probabilidad de que este tipo de carteras compre nuestra libertad financiera o vaya incluso hasta sitios insospechados en términos de crecimiento porque estamos hablando de fantásticos negocios ¿por qué les comento todo esto? porque cuando alguien me pregunta Angelo ¿cuál sería la manera más sencilla en la cual yo podría comenzar a invertir y que fuera al mismo tiempo una manera de operar, de elegir valores, de seleccionar activos que aumentara mis probabilidades de éxito? si yo te hago esa pregunta ¿cuál sería la sugerencia que tú me podrías hacer? y esta es mi respuesta mi respuesta es que deberíamos hacer todo lo posible por convertirnos en profesionales en coleccionar activos de gran calidad fundamental comprados a bajos precios nos tenemos que convertir en el tipo de inversionistas que no se enfocan en la ganancia de corto plazo que no se enfocan en el dinero en cuánto dinero podrían ganar sino que se enfocan en sembrar sembrar, 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 sembrar claro, cuando yo estoy hablando de invertir en activos de gran calidad fundamental a lo que estoy haciendo referencia es en sembrar semillas de la más alta calidad imagínense si nosotros nos enfocamos en sembrar si nos olvidamos de la cosecha si únicamente nos enfocamos en sembrar de aquí y hasta los próximos 10, 20, 30 o 40 años hasta dónde nos podría llevar esta forma de actuar si lo que estamos sembrando son semillas de la más alta calidad y mientras estas semillas germinan y nos ofrecen sus frutos en el intermedio vamos a ir recolectando montones de dividendo eso es lo que yo he hecho durante los últimos 10 años ¿qué es lo que termina por ocurrir? que cuando pasan 10 años, 15 años o 20 años sin ni siquiera darnos cuenta terminamos sentados sobre toneladas de acciones de gran calidad fundamental compradas a bajos precios y que además nos pagan un fantástico dividendo para resumir mi sugerencia es la siguiente todos deberíamos hacer lo que sea necesario y aprender lo que haga falta para convertirnos en profesionales en la colección de activos o de acciones de gran calidad fundamental que nos paguen dividendos y que sean compradas a bajos precios no a través de una única compra sino a través de múltiples compras a distintos precios esto lo que quiere decir es que todos los meses vamos a realizar distintas inversiones sobre distintas acciones que son de calidad fundamental a medida que el mercado las vaya golpeando y de esta manera vamos a construir una cartera potente de inversiones una cartera potente porque tendrá el potencial de comprar nuestra libertad financiera eso es lo que yo he hecho y las personas no necesitan para este tipo de operativa que no es de trading sino que es de inversión no necesitan dedicarse todo el día puede seguir trabajando puede seguir dedicándote a tu profesión puede seguir atendiendo tu negocio mientras paralelamente vas construyendo una cartera sólida de inversiones que te ofrezca la tranquilidad y que te ofrezca el tipo de crecimiento que te permitirá pensar en cada vez más y mejores proyectos y que te permitirán a cualquiera de nosotros como ha ocurrido conmigo aumentar nuestra calidad de vida y el tiempo que tenemos disponible para dedicar a nuestras familias y a todo aquello que queremos aprovecho esta oportunidad para comentarles lo siguiente nosotros estamos a punto de finalizar la selección de nuestro analista de inversiones él o ella recibirán un entrenamiento a través del cual le explicaremos cuál es mi método cuál es nuestra metodología para la selección de inversiones que tiene mucho que ver con lo que acabé de comentar pero a él lo entrenaremos para que lo pueda hacer de manera concreta utilizando distintas herramientas para automatizar la toma de decisiones y la ejecución de las operaciones hemos abierto 30 plazas para que el que lo quiera hacer pueda participar en el entrenamiento que le ofreceré a mi analista de inversiones si tú quieres asistir y si tu deseo es aprender te puedes inscribir en un link que te dejaré aquí debajo son solamente 30 plazas así que el que desee participar tiene que inscribirse lo antes posible espero que este video haya sido de interés para todos ustedes si es así déjanos un pulgar arriba suscríbete a nuestro canal y escribe en los comentarios cómo te pareció este video y de qué temas te gustaría que habláramos me despido muchas gracias por tu atención y nos vemos en un próximo video de Invertir Aprendiendo hasta pronto Invertir Aprendiendo Invertir Aprendiendo